Miren, yo traigo esto acá, no es porque es necesario hacerlo muchachas, créame, es para que se quede en la boca callada nomás. Yo en ningún momento le dije a la chenda, estás embarazada, en ningún momento ni he dudado, ¿por qué? Porque yo aquí he estado y yo me doy cuenta que las patojas engordan y después bajan, así es a mis hermanas. Cuando ellas se sienten gordas, ¿qué hacen? Ya no comen, después comen de nuevo, vuelven a engordar un poquito, o sea, es normal, imagínense, si sacaron videos. Ahorita que se adelgazó, que estuvo mal, como cinco días. Vaya, ¿por qué? Es que la gripe es mucha, yo también estaba afónico hace una semana pasé. Calentura y frío, lo oyeron voy a poner en adhesión y por eso que ella bajó un poco, pues se puso así delgada. Vaya, porque uno evita comer, uno evita comer, le quita el hambre y más también uno contiene un sistema donde uno engorda y donde uno baja de peso. Entonces, yo le dije a la chenda, chenda, sáquenle de duda a la gente que, de aquí en adelante, la gente que vaya a decir, ah, sí, que esto y esto y esto, es porque realmente ya no podemos hacer nada, simplemente es por provecho de ellos. Ya no estamos dando cuenta que la gente por chingar lo dice. A mí me estuvieron preguntando, mucha gente, no sé si usted se dio cuenta la primera en vivo que hice, de la, de la, de la Celi. Preguntándome la gloria está, yo diciendo que se hizo una mega fiesta, y sí, es cierto que la gloria, di la verdad, yo sé que vos sabes. ¿Por qué ha llevado su playera grande? Es que a ella le gusta poner playera así, ¿ve? No, no, pero ahí no. Ya de rato, ya de rato me viene con eso, eso nada que ver ahí, ni se mira, ni se mira, ni se mira mucho. Sí, no, no, se le mira la panza, eh, ay, no. Dicen, ¿de qué rato? ¿Por qué? Dile la verdad, yo sé que me estás tapando la chenda. ¿La hija de mí me va a tapar? O sea, la gente vos estás tapando, porque vos sos el que te tapas. Ellos piensan de que yo sé, y como la gloria no sabe los videos, ellos creen que tal vez yo estoy como diciendo la chenda, no vamos a decir nada, así. Pero, pero mira, mucha, qué pendejazo eso. No. Yo leí a la chenda, incluso ayer hablé con usted y le dije, vamos a hacer ese video de una vez, para que la gente se saque de duda. Incluso la vivi puede ir con la chenda, nosotros de hombre no, porque no nos, no nos, no nos, o sea, pues no nos debe tener. Si, si quieres que vaya a la china, o es mayor, ella ya sabe. Pero, mira, pues. ¿Pero si va a ir la chenda? Sí. A ver, no le va a dar vergüenza a la mente. No, hombre, usted vaya. A todo va usted. Mira para la chenda, yo le voy a explicar cómo. Ajá, explicarle a la chenda. ¿Usted nunca se ha hecho una prueba de esa? A la cara, no. No. Mira para la chenda. Mira, no es tan nada difícil. Ni a la patoja eso, ni se ha hecho nada. No, mire, no es necesaria mucha, créame que para mí la chenda no es necesaria hacerlo, porque si ella no tiene, como dije ayer, para qué le voy a, decime una cosa, para qué yo le voy a hacer una prueba de embarazo a, como decirle, a la vivi, o a la, o a la gloria, si no he tenido relaciones sexuales. O sea, es obvio que para qué lo voy a hacer. Pero como la gente no está aquí, ellos piensan que andan volando huevo cada, cada rato, donde sea. Entonces, mire pues, se lo voy a escapar y le voy a explicar cómo va a ser. Quizás, yo un día dije que, yo iba a hacer una prueba, tal vez no salió nada. De repente, una lombriz estaba embarazada, una lombriz, mire pues, o una lombriz cruzada. Ese, ese no, es papelito. Es para que la mujer, mire pues, mire. Ah, sí, espérate, nada, me voy a agarrar todo ahí, neto. No, pero, esto es para que la gloria de limpio. Para que salga así, o el orín. Ella, ella, solo, ella, ajá, es cierto. Pero, como quiera, el orín, no habido cuando sale. No, pero, pues, es que es el orín. Ok, mire pues, aquí echa un poco de orín con usted. Cuando está así, el agüita, así, ve. Usted solo lo jala, así, ve. La pache aquí, ve. Y él entra, solito, va. Viene acá usted. Saca esto de acá. Agarrame aquí. Saca esto de acá. Y viene aquí, y lo hace así. Que entre aquí. Vaya, aquí, si se da cuenta, no hay nada de línea. Miren, ve. Está lento. La te voy a enfocar bien. Aquí lo sacamos. Miren, cheta, yo sé que no es... Solo saque duro lo mal. Incluso no es necesario que esté la gloria acá con nosotros. Vale. Aquí, ve. Si aquí aparece una línea, negativo. Si aquí aparece otra línea, otra línea, entonces quiere decir que es positivo. Si aparece en dos líneas, pues, obvio, positivo. Si aparece en una línea, pues, negativo. Ahí nomás. Vaya, ahora bien. Ahora me hago una pregunta yo, y quiero que... Esa es una pregunta del millón. Si un caso, si la gloria está embarazada, ¿qué van a hacer? ¿Será que le van a mandar sus dolaritos? Ni mierda. ¿Será que van a decir la gente, bravo, bravo, gloria, bravo, pegaste al centro, hoy sí te mandamos los dólares. No, ¿verdad? No, 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 no. Es nomás, el chisme nomás. Toma este. Este es para que... Ahí se olvida un poquito, nomás puede llenar, no mucho. Toma 80, vaya a ver si va a ser abuela otra vez o no. No, yo sé que no. Ella sabe que es loco porque... Mira, yo le voy a decir una cosa. Ese Brian loco. Miren, yo le voy a decir una cosa. Yo, yo... Mira, miren. Ay, bala, doctor. Oye, si yo tuviera mi hija, y yo sé que mi hija no me hace caso, y es una virrilla en la callejera, ahí sí. Pues yo tengo mis dudas, yo siendo padre, y yo mismo diría, no puede ser, no puede ser. Pero si ella sabe que su patoja no sale... ¿Qué va a salir a todas las noches? ¿Dónde la escuela, para lo vamos a traer nosotros y así? Ella, la gloria no sale, entonces, ¿para qué estamos haciendo todo esto? No es necesario, pero como la gente quiere pruebas, y la única prueba es esto, aquí indica, miren, gota aquí, y aquí se va a ver. ¿Vio? Es el único que hay ahí. Mirenlo ahí. Bueno, mientras tanto, ochenta, denle ochenta, usted no se hueve, usted sabe que no y no. Tápele la boca. Ella está mirando. No, tápele la boca a la gente. ¿Va por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Y sabe una cosa? Le voy a decir algo, ochenta, miren, pues, si no, la gente va a decir, miren, esa patoja menor de edad, el padrastro, tuvo algo que ver, la embarazó. Ella no va a decir que tal vez, si tiene un novio o algo, pasó con él, ellos van a empezar a cruzar a Trucha. Eso. ¿Y nada que ver? Nada que ver. Correcto. No, nada que ver. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos aquí. Yo estoy aquí viendo a Trucha, yo platico a Trucha. Psicológicamente. Cada quien tiene su cuarto, ellos se quedan aquí. Psicológicamente, ellos, ellos están por separado. Entonces, yo no puedo venir a decirle, Trucha, vos sos, ¿cómo? Si aquí estoy yo. Solamente que yo estuviera en Estados Unidos, como la, como muchas personas tan lejos, yo puedo suponer que sí. Porque estoy lejos. Pero mira, pues la Gloria sale, solo con la chenta, he visto yo que ahí van en amor. Sí. O sea, y no la dejan. Ahí en medio llevan a la Gloria. O a veces en medio va a la chenta. ya ves que solo atrás la llevo. Mamá, llevan, vamos, vamos a tomar un gallito. Bueno, denle, denle, chenta, no se mueven. Usted sabe que, todo bien, aquí vamos a estar nosotros presentes. Bueno, chicos, ¿cuántos llevas ahí? Ocho. Bibi. Entonces vamos a terminar de explicar. Ellos, ellos se va a hacer, ¿cómo se llama eso con ellos? Es para sacarse de duda. Y yo siempre he dicho, es para que las personas se saquen de duda. No es porque está. Dígame una cosa. Un ejemplo. La gente que todo averigua. Suponete que yo dijera, mire, mucha, no está. Y sí lo está. La gente se va a enterar. Algún día la gente va a decir, Roma, sos mentiroso, porque hiciste la prueba de embarazo, y dijiste que no estaba, y ahora resulta que sí. ¿Qué va a decir la gente? Que yo soy mentiroso. Ah, ahí sí razón tiene decirme que yo estoy cubriendo. pero no está embarazada. Pues no, pero es que la gente, mira, pues la gente, ella, la gente quiere saber, quiere sacar su tema, o no sé, lo que sea. Pero, ¿por qué empezó todo, pues? Pues yo no sé de dónde sacaron eso. Y no estás oyendo que Roma hizo un envío. Porque los comentarios del cumpleaños de la Elga, así dice. Hizo dos, mira, la cuestión está de que Roma, y estaba hablando del tema de la Araceli, entonces Roma cortó la transmisión y hizo, creo que hiciste otra para hablar de ese tema. Y al Roma, le está diciendo que Roma es el que está oculta, está tapando a la chenta, o sea, ahorita el Roma lo están culpando de que él sabe, y entonces, y que él está tapando y por eso no sabe lo para todo. Pero no es eso. Pero en los comentarios de la fiesta de la Elvia sí decían que la Gloria no levantaba la cara porque estaba embarazada, pero yo pensé que de ahí había iniciado todo. Escucha, la Gloria de qué rato es así, y yo siempre le he dicho levantar el ánimo. La Gloria es así desde cuando estaba una niña torteando, ella ve, nosotros ahí, la Gloria ahí, ella siempre ha sido así, ella no es muy social y no platica como nosotros platicamos. Vos te resta y todo, ella es más así como ya ustedes lo ven. Entonces, la chenta pues estuvo de acuerdo, ella me dijo, Roma, hagámoslo pues, yo le dije a la chenta no es necesario hacerlo, para mí no es necesario hacerlo, porque yo sé que, ella dice que no está con nadie, entonces, ¿cómo yo voy a hacer la prueba de embarazo de una mujer que no está con nadie? Obvio que va a salir que no, y puede pasar diez meses y nunca va a tener una panza. y con la lucha y con la lucha y lo decían porque la lucha y yo, este, mi esposa tomó un remedio para subir de peso y la lucha me dijo, usted, mi esposa subió de peso, qué bonita se ve, entonces me dijo, ¿y qué tomó? fíjate que tomó esto, le dije yo, y le enseñé, y me dice, ¿será que me consigue? a los días de la lucha y ya se miró como estaba, entonces, por eso decía la gente, ajá, y decía la gente de que estaba embarazada, tomó, Roma sacó sus videos ahí, chisme, chisme, mira, llegó a cien mil vistas el video y yo no tenía planeado, créeme la voz que yo no tengo planeado, mira, eso no estaba en mis planes, yo podría hacer otro tipo de video contenido, pero esto no está en mis planes, entonces, se hace porque la misma gente a mí me está diciendo, entonces, yo también tengo que desmentir algo que no es cierto, es cierto, así es, bueno, entonces, ay, la policía, es fatal, hay una mujer que cuando me escribe y quede en cita conmigo, pero yo le digo que estoy ocupado, quede en cita, pero vos ya para qué va, y yo no tengo tiempo para andar gastando mi cuerpo ahí con cualquier mujer, si, pues va a andar comprando pruebas de barata, pues es que, no sé, no digo nada porque luego la gente dice un montón de cosas que no son, pues sí, Brian, te hace una prueba de embarazo a ver si te sale vos, no va a salir nada, un niño, una niña, más fácil que se la agasa al lobo, jajajajajajaja, el lobo mí, vos y el lobo no tiene pena bueno, llevo doce y medio, Ramos, ok, ahí viene el ochenta, pero, el ochenta, en el siguiente video vamos a ver si si o no, así que no se lo pierdan porque ya llena el 80 con la prueba muchas gracias